Hoy es 13 de noviembre y recordamos una situación que vivió nuestro país en 1985, la tragedia de Armero, un volcán del Nevado del Ruiz, que por varias situaciones borró este pueblo de más de 30.000 habitantes. Y hoy les queremos mostrar cómo cada año las personas vienen de todas partes del país y del mundo a encontrarse y a conmemorar un aniversario más de la tragedia de Armero. Hoy en Arroba TV Digital. Pero nosotros sí tenemos todavía la oportunidad de ir donde ellos están. En cada aniversario de la tragedia de Armero se exalta la memoria de las cerca de 30.000 personas que perdieron la vida por este desastre natural. Y la conmemoración por lo general está acompañada por actos religiosos. Bueno, al pueblo de Armerita una vez más la invitación a poner toda su confianza en el Señor. Que en el recuerdo grato de los que partieron siempre esté el deseo de un día poder llegar también a la gloria que ellos gozan hoy y que siempre trabajemos y busquemos por una convivencia más humana, más justa, más fraterna entre todos, hacer que la vida del mundo y construyendo un mundo sea mejor. Seguir teniendo vivo ese recuerdo, ¿no, Monseñor? Usted sabe que mientras tengamos el recuerdo de los difuntos, ellos viven. Ellos morirán para el mundo, no para Dios, cuando ya no lo recordemos más. Se trata justamente de eso, de no olvidar, de mantener vivo ese recuerdo de todo un pueblo que desapareció. Esta conmemoración de hoy y de todos los años que se hace con actos religiosos, con ofrendas florales, ¿es importante seguirlas manteniendo o qué opinas de eso? Claro, es muy importante seguir teniendo, pues, cuando venimos a Armero, pues, tenemos siempre a encontrarnos con nuestros familiares, con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con nuestros vecinos que están en otros sitios como fuera del Tolima, en Bogotá, en otros países, vienen aquí a recordar su familia y a estar con ellos, a estar cerca de ellos. Y es muy importante seguir haciéndolas, claro, hasta que ya no estemos en nuestra tierra. Indudablemente, siempre los recuerdos los debemos vivir con mucho cariño, ¿sí? Con mucha nostalgia también. Y hoy, Monseñor decía algo muy importante para nosotros los tolimenses, digo, con razón de causa, porque soy tolimense, de que uno recuerda su terruño, en este caso, este Campo Santo, con mucha nostalgia. Con mucha nostalgia siempre, porque fue algo muy doloroso para nuestro departamento. Los recuerdos siempre se deben mantener, sean buenos o malos, porque debemos sacar eso, lo bueno y lo malo. En este caso, el día de hoy, esta conmemoración solemne, recordamos y rendimos tributo y homenaje a aquellos familiares y amigos que quedaron en este Campo Santo. Jamás los vamos a olvidar. Pues, es muy importante porque lo primero de esta ciudad era una ciudad muy próspera, tenía mucho desarrollo para la gente, llamaba la Ciudad Blanca de Colombia, porque aquí había mucho trabajo en todo lo que son cultivos, y nos dejó una historia de que no podemos, tenemos siempre que recordarla por nuestra familia, que se quedaron acá, y por lo grande que era acá de Armero Tolima. Bueno, muy bien. Tenemos que salir adelante con nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros pinietos, contarles la historia, que fue una cosa, pues, dolió mucho, pero tenemos que estar pendientes de acá, de nuestro Armero. ¿Dónde vives ahora? En Armero Guayabal. ¿Vienes acá a aniversario cada vez que puedes? Siempre, sí, siempre que puedo vengo acá a visitar acá nuestros familiares y todos nuestros compañeros y todo, y aquí estar para mirar la prosperidad que está haciendo acá Armero, con el parque, con todo, porque estamos volviendo a ver lo que se había sepultado. Don Leopoldo Guevara, que fue rescatista de la defensa civil de esa tragedia, dice que tenemos que ser amables con la naturaleza. La recomendación que he hecho incluso a otros gobiernos es que hay que quedar en una cátedra para que la gente, los niños, porque esto hay que empezar desde los niños, que cuiden la naturaleza, que es que la naturaleza está, cobra, en cualquier momento pasa la factura, y la factura de la naturaleza es grande, es muy dura. Entonces, démonos cuenta de lo que, en este momento, lo que está pasando en el mundo, todos los volcanes, inundaciones, ¿por qué? Porque nosotros nos encargamos de destruir la tierra. Por eso nuestros antepasados, los indígenas, le decían la madre tierra, Entonces, nosotros estamos contra la madre. En todo caso, pues, la recomendación es esa, que haya educación desde la niña, desde el vientre de la mamá incluso, para que esto, algún día, volvamos a tener la tierra, vuelva a ser la tierra, y que sea amable para todos, que no haya tantas zozobras. En esta oportunidad, hubo un momento para hacer un homenaje a los miembros de la policía, que perecieron la noche de la avalancha. Aunque el tiempo sigue pasando, algunos aún recuerdan y dicen que el gobierno los abandonó, y que hubo un manejo oscuro de los niños rescatados por parte del Estado. Me llamo Carmenza Ordóñez, busco a mis hijas, a Yomara, a Genis, vivían en el barrio Pradilla. Mamita, si ustedes me están viendo, estoy viva, estoy buscándolas, ¿sí? Las estoy buscando, acuérdense, abuelita Aurora, Estela, Telsa. Acuérdense, mamita, que yo estoy viva, estoy buscándolas, toda la vida las he buscado, donde quiera que estén. Estoy viva. Pues que el Estado nos dejó abandonados, no nos ayudaron a buscar los hijos. Bienestar, lo que hizo fue robarnos los hijos. Mientras nosotros estábamos enfermos en hospitales, no esperaron que saliéramos. De una vez los coyeron y se los llevaron, se los robaron. Y esta es la hora que no sabemos nada de los hijos. Vea, yo salí hacia la Loma de la Cruz con ellas, mis dos hijas, ellas están vivas. Se las robaron, porque yo vi un video donde la echaron en un camioncito, o a la mayor, que tenía ocho años, y yo la vi, la tenía ya con otro vestido, bañada. Unos soldados la echaron en un camioncito, pero no le alcanzé a ver la placa. La actividad se vive por todo el viejo armero. Algunos visitan las tumbas que pusieron donde calculan que era su casa. Y por supuesto que la tumba de la niña Omaira es la más concurrida, y donde por lo general hay rezos y eucaristía. Es de anotar que aunque la mayoría de personas que asisten a este evento de conmemoración son sobrevivientes y familiares de personas de armero, también llegan muchos turistas que solo quieren conocer la historia de este desastre. De esta manera se reúnen cada año los armeritas a conmemorar la situación que se vivió en 1985, la tragedia que borró este pueblo con más de 30.000 habitantes. Muchos viven en diferentes partes del país, otros están fuera, pero procuran venir cada año a conmemorar con diferentes actos religiosos, ofrendas florales, a reunirse en familia, con amigos, a visitar ese punto donde quedaba la casa de las familias que desaparecieron en ese tiempo. Así que es importante mantener en la memoria una situación como esta. Este es un poco de lo que se vive cada año en conmemoración de la tragedia de Armero.